Hoy chicos, tenemos en el canal el último TOTS sobres de esta temporada de los TOTS Seguramente no sea el último TOTS sobres porque todavía quedan los footies, quedarán los TOTS de la MLS Seguramente EA se inventará cualquier cosa y seguramente este ya os digo que no será el último Pero hoy tenemos el último de los TOTS y ojo porque hoy traigo el mejor sobre que he visto en FIFA 17 Os acordáis que en la temporada de los TOTI os trajo un sobre donde venían Messi y Ronaldo TOTI en el mismo sobre Pues bien, hoy se ha superado ese sobre, si queréis verlo pues obviamente tenéis que ver el episodio de TOTS sobres de hoy Ya sabéis que todos los participantes lo tenéis abajo en la descripción, ya sabéis que si queréis participar en siguientes ediciones de TOTS sobres Lo único que tenéis que hacer es mandarme vuestro enlace de YouTube a la dirección de correo electrónico que tenéis por aquí Y no me enrollo más chicos, ya sabéis también os digo que siempre que nunca pongo vídeos grabados con el móvil Pero obviamente hoy, hoy ese sobre había que ponerlo sí o sí, la calidad es medianamente decente, se puede ver bastante bien el sobre Así que nada, ya así que si no me enrollo, espero que os guste, espero que os suscribáis Y nada, pasaros por los canales que lo tenéis abajo en la descripción Nos vemos chicos Se viene Caminante chicos Italiano Cielini Insigne Italiano Defensa Cielini Madre mía chaval Madre mía Y me sale Cielini de 96 No me lo creo No me lo creo chicos, no me lo creo Vaya manera de acabar el directo, flipa Vaya puto directo chaval No me lo creo No me creo que me ha salido el Cielini No me lo creo chaval No me lo creo ¿Qué me estás contando? No me lo creo No me lo creo Ale caminante en un sobre de mejora de oro Tots, Tots, Caminante Tots No me lo creo No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, ¿Quién qué? ¿Qué? La casete al Larsen. ¡Se para otra vez! ¡Se para otra vez! Ahora sí, ahora sí, puto. ¡Con azul impresa! Es increíble los datos que doy. ¡Francesa! ¡Ojo! ¡Casete! ¡Canté! 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 ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Canté! ¡Qué casco tienes, por favor! ¡Mua! ¡Canté! ¡Te voy a vender tan ricamente, chicos, porque obviamente te tengo! ¡Ahí está, Canté y Carrasco Tots! Ya no cuesta nada, Canté Tots. ¡600.000! Caminante, por favor. ¡Se para, aunque sea, aunque sea dañal vez! ¡Se para! ¡Se para, chicos, se para! ¡Azul, por favor! ¡Belga! ¡Bolo Tots, por favor! ¡Belga, por favor, Nainggolan, por favor! ¡Belga! ¡Belga, chicos! ¿Qué cojones? ¡Nainggolan, Nainggolan! ¡Me cago en Dios! ¡Hostia! ¡Hostia, puta! ¡Puta, Nainggolan! ¡Hostia, puta! ¡Puta! ¡Puta! ¡Hostia, Nainggolan, macho! ¡Te doy tres, dos, uno! ¡Camina! 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 ¡Y ahí es alemán! ¡Velga! 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 No te lo juro, lo he visto, lo he visto Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía Hazar, 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 Hazar Vamos, le damos 3, 2, 1, ya, vamos, no quiero ver las banderas, no quiero ver las banderas, dominante, vamos, 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 argentino, 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 por favor, Dybala, delanteo, yo me to... Dybala, 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 Dybala Las estas de Dybala Dybala ¿Quién más? No, 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 no No, no No, no No puede ser Esto no está pasando Esto no está pasando Esto no está pasando No Caminer,到了 primera caminante Primer caminante En la primera al соп Colevale 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 Cully vale, Cully vale, Cully vale, Cully vale Cully vale, Cully vale, Cully vale Silencio, 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 silencio Cómo lo que mejor suerte tienes Compran el pez muchachos, compran el pez Y el de Vader, y el de Vader Y el de Vader Y el de Vader Y coley, y coley, tres toots, tres toots, tres toots, tres toots Vamos Vamos ya a abrir nuestro sobre Caminante, chicos, caminante Sí, vamos a ver Uh, tres bolas azules Y una de ellas es muy tocha Inglés, del Tottenham Sí, de Leali Vamos, vamos, vamos Este sí lo uso porque Bueno, es intransferible, pero este sí lo uso, chicos Madre mía, vi tres bolas azules Se supone que nada más te daban un tot, pero Tres, bueno, vamos a ver qué más hay dentro Pero de Leali, sí Madre mía, cinco toots y un héroe en un mismo sobre Y tres de ellos caminantes Madre mía, qué sobrazos, chicos De la manera de llegar Una, dos Trabajo la silla Trabajo la silla Y tres, dale Ahí está Venga, venga Argentino Aguilar por favor Argentino Está buena, venga Son dos, hay dos No te creo Por favor, no te creo Por favor, por favor Ede, 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 Ede ¡Messi! 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 El ha dicho, el ha dicho Ha dicho me va a tocar un beso Que le ha tocado un beso de noventa y más No he visto el sol, no he comido mi seta Que es lo que me toca, ves Que es el beso, que es el mio Que es el mio, que es el mio Mira, mira, mira No puede ser No puede ser esa suerte ¿Es una orellana? No puede ser 3, 2, 1, vamos Camina conchetumare, camina Conchetumare, vamos No Yolata Portugal, Portugal Fernandez ¡PORTUGAL! ¡Vamos conchetumare, Cristiano, güey! ¡No! 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 ¡Machalindio! ¡Quien te dice lo que todos quieren! ¡Vamos, güey! ¡Es el mejor que te puedes hacer! ¡No! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Jonata! ¡No! ¿En serio? ¡Jonata! ¡Ve la transmisión! ¡Jonata! ¡Ahí la voy a dejar! ¡Veanla! ¡Veanla! ¡Veanla, Jonatas! Descarga la hueada de video, lo subí a Youtube y tienes que mandárselos culiados ¡Ojo! ¡Un tres! ¡Me arpeen! ¡Me arpeen! ¡Me arpeen si pegan el hueón! ¡Me arpeen si pegan el hueón! ¡Me arpeen si pegan el hueón! ¡A de esto! M nervous y pegan el hueón no te creo! Grande Perrin' ni helo Ya estoy grabando Caminante, caminante Que salen tres tots Tres tots, tres tots Portugues, 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 te lo juro por mis muertos Portugues, el extremo, cristiano Te lo juro, te lo juro Por mi madre, por mi madre Por mi madre, por mi madre Y salen tres tots más Que no, que estoy grabando, estoy grabando Tres, me he sido el mismo Me he sido el mismo, me he sido el mismo Te lo juro, me he sido el mismo Te lo juro, me he sido el mismo Que no puedo, no puedo Si juega cacho partidazo Si juega plaz de mazo El FIFA no está de paso La suerte es un bien escaso Algo carente Abre pocos sobres Pero son sobresalientes Los haters que critican Y que te llaman manco Ni siquiera se clasifican Para la FUT Champions Colega, no hagas trampas Que no vale Tirarse en un partido aquí Es como tirar del cable ¡Gracias! ¡Gracias!